A través de nota de prensa enviada a Perave Noticias, informan que el anuncio fue realizado por el presidente de esa organización, Milton Morrison, quien aseguró que decidieron apoyar a Folcar dado el trabajo que es desarrollado como diputado de la provincia, entendiendo que como senador lo hará con más fuerza. Lo estamos recibiendo en el día de hoy para de una manera formal, externar el apoyo que el partido País Posible está dando, como nuestro candidato, como el candidato de la Gran Alianza, como el candidato del PRM y la gran coalición de partidos que agrupa, pero nosotros como País Posible tenemos una particular intención de contribuir y ser un partido que de manera fundamental pueda aportar los votos para que también Julito Fulcan sea un senador en que represente a esa provincia y el país. Especifica el comunicado que el actual diputado y candidato a senador agradeció a País Posible el ingeniero Milton Morrison por el apoyo y aseguró que cumplirá con los acuerdos arribados con la organización política de trabajar en favor de la provincia sureña. De tal manera que agradezco profundamente a ustedes, Milton y a todo el equipo que forma la dirección del País Posible, este apoyo que me han dado y me comprometo con ustedes a que juntos vamos a seguir transformando a Penalvia, vamos a contribuir a la transformación de la República Dominicana. El candidato recibió el respaldo durante un encuentro celebrado en la Casa Nacional de País Posible en el Distrito Nacional, donde participaron además Milton Morrison, Tomás Hungría, segundo vicepresidente del partido, también los miembros del Comité Político de Desorganización Adonis Javier, Jonathan Chevalier, Franklin Morrison y Margarita Catrenco.